Vamos a hablar de lo que pasó hace un tiempo con Lautaro Morelo y Lucas Escalante. Un caso ciertamente conmovedor, dos amigos que habían salido en auto a festejar algunos de los partidos de Argentina en el Mundial y que no aparecieron más. Se denunció esa desaparición y al poco tiempo apareció el cuerpo incinerado de Lautaro Morelo. Y a las pocas horas hubo dos detenciones, un hijo de un comisario de la Bonerense y su primo. Pero claro, desde ese momento, hace ya más de un mes, que no sabe nada de Lucas Escalante. Está desaparecido en este momento y hay una desesperación enorme en su familia. Hay un dato, en las últimas horas hubo un dictado de prisión preventiva por parte de la justicia, pero hay que ver si esto conforma a las familias. Si la conforma y también cuánto se sigue buscando, cuánto se sigue investigando cuando se superponen hechos y búsquedas e investigaciones y las familias siguen desesperadas. Vamos a conectarnos con Lorena y con Romina, hermanas de Lucas Escalante. Allí las estamos viendo, Federico y Valeria. Estamos saludándolas. Hola. Hola. Estoy acá con mi mamá. Hola, muy bien. Queremos preguntarles en principio cómo han tomado esta novedad, porque por un lado seguir el caso de una investigación, pero mientras Lucas no aparece. Entonces están las dos cuestiones, me imagino que conviven. La primera que quiero preguntarles es esto sobre el avance, entre comillas, de la investigación con esta prisión preventiva. Por un lado, ya sabíamos que iba a salir la preventiva porque hay muchos indicios que estas personas fueron sí o sí autores o testigos oculares de lo que pasó. Creemos que no. Creemos que hay más personas implicadas hasta que no caigan todos. Todos ni siquiera teníamos consuelo porque no tenemos a mi hermano y el único consuelo para nosotros va a ser saber dónde está, saber cómo está, saber algo, algo, lo que sea de él. Y eso es lo único que no va a dar alivio hoy a nosotros. Salió la preventiva, se cambió de fuerza, estamos sin fiscal, la fiscal pidió apartarse de la causa, así que ahora, en este momento, la investigación está parada, estamos en la nada y desesperadas. ¿Qué pistas hay? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Con qué elementos cuentan? Nosotros imaginamos, difícil ponerse en los pies de ustedes, es muy difícil, pero claro que quizás en este mes algo que fueron encontrando, averiguando, porque en estos casos sabemos cómo es, la justicia investiga, pero a veces la familia va más rápido por las urgencias, por el dolor constante. ¿Qué saben? ¿Qué pudo haber pasado? Lo que sabemos es que Lucas se dirigió ahí, que lo levantó a Lautaro de su casa, no sabemos si por casualidad o cómo fue que llegó a ir con Lautaro, ellos son amigos, se hablaban todos los días por mensaje, por Instagram, que llegó ahí y que después no se sabe qué pasó. Nadie vio nada, sí vieron que él llegó a la zona, se vio los autos por esa zona, pero después no tenemos ninguna pista de nada. Sí se allanaron casas, se allanaron lugares, pero nada arrojó, nada concreto para poder dar con el paradero de Lucas, como para decir, bueno, vamos a buscar por este lado, vamos por el otro lado. Los únicos lugares que se hicieron rastrillaje y que recorrimos una y otra vez como familia y con la policía, fue en los lugares donde apareció el auto, donde apareció el cuerpo de Lautaro, y la zona de la casa de esta persona a la que fue, está implicado el hijo del comisario y el sobrino. Cristian Centurión y su primo Maximiliano, son las dos personas que están detenidas. Cristian Centurión y Maximiliano Centurión, y el padre es Francisco Coco Centurión. Ustedes, Lorena, Marcela, no tienen la menor duda de que ahí se resume, son estas dos personas, o en todo caso, vos nombraron al padre, ¿no? ¿El círculo se cierra ahí? No, no creo que se cierra ahí porque mi hermano es bastante grandote, es bien morrudo, no sé, dos personas, dos contra dos no creo, no nos cierra, no nos cierra para nada, no nos cierra para nada. A ver, repasamos una y otra vez lo que pudo haber pasado, repasamos una y otra vez los mensajes de Luca, repasamos una y otra vez todo lo que es la vida de Luca, si no, no hay nada, es un nene tan bueno ese, no tenía problemas con nadie, si era malhumorado, pero como cualquier adolescente, no, no, pero no creemos, no tenemos. Ustedes están permanentemente sobre esto, entonces me decís, revisamos los mensajes, hablamos con los amigos, intentamos recorrer y volver al lugar, pero hoy sin fiscal, ¿cuál es su punto de conexión con la investigación? ¿Cómo saben de qué manera? Sabemos que ahora está parada, pero digo, están a ciegas un poco, están a tientas. Estamos solos, estamos solos, hoy te puedo decir que estamos solos, que no tenemos un lugar a donde ir y golpear una puerta y preguntar qué está pasando, no tenemos fiscal que pueda dar una orden para que por lo menos un investigador se acerque a hablar con nosotros, no tenemos nada, no tenemos lugar físico para ir y aplaudir, si vamos a hacer presencias significativas, pero más que eso no podemos hacer porque no tenemos dónde ir. ¿Hubo alguien que dictó la prisión preventiva en las últimas horas para los dos detenidos? Sí, sí, el juzgado de garantía. Bueno, y al juzgado de garantía, digo, por lo menos ahí, digamos, estoy pensando a qué lugar físicamente. Es cierto, lo que vos planteas es absolutamente desesperante, no saber a dónde ir, a quién pedirle algún dato, ¿no? Sí, y si están buscando hoy a Lucas, ¿ustedes tienen ideas si alguien sigue buscando? No, 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 hoy sabemos, cuando se hizo el cambio de fuerza al mismo tiempo presentó la excusación la fiscal, nos presentamos todo, pero hasta ahí nada más, sí se comunicaron, pero nos dijeron que hasta que no haya cambio de fiscal... ¿Por qué se apartó la fiscal? No, no podían, porque creo que presentó un comunicado por, no sé muy bien, pero creo que fue por algo del abogado de la familia Morel o algo así. Que sintió como un tipo de agresión de la otra familia, algún tipo de situación. Claro, algo así, la verdad no leí bien eso, pero más o menos así, sí, sí, presentó algo así ella. O sea, ¿qué vamos a decirle? Nosotros nos quedamos como en la nada, obviamente nos chocó la noticia, porque vos imagínate, a 40 días de la investigación, que recién ahora se cambie de fuerza, esto tendría que haber de inmediato, y nosotros no tener que estar pasando por esto. Es bueno para la investigación, es bueno para la causa, pero vos imagínate la desesperación de una familia, estar cinco días con la causa parada. No, 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 no te puedo explicar, no te puedo explicar lo que sentimos, lo que vivimos, para nosotros es el mismo día, todos los días, desde que nos dijeron que Lucas desapareció, vivimos todos los días el mismo día, se repite una y otra vez, despertarte, y no está tu hermano, acostarte y que termine un día de nuevo sin saber dónde está, sin tener una pista. Por eso pedimos, por favor, por favor, si alguien vio algo, si alguien sabe algo, que por favor se comunique, que llamen, hay una recompensa de cuatro millones de pesos que dictó, por favor, que nos digan lo que sean, están los números disponibles, estamos nosotros, salimos corriendo, salimos a caminar, no les puedo explicar por los lugares que caminamos, por los lugares que recorrimos, agarramos nuestros autos, hace cinco días estamos con la causa parada, pero nosotros no paramos, nos levantamos todos los días y decimos, bueno, vamos a publicar esto, vamos a ir por allá. Marcela, ¿te queda algo de fuerza para hacer algún pedido a vos también, en este enorme dolor que están transitando? Yo le pido a la familia de Cristian Centurión, me dirijo directamente a Francisco Centurión, el comisario, el padre de Cristian Centurión, y la mamá, como mamá, que le pida por favor a su hijo, que le diga dónde está mi hijo, y al papá, por favor, porque él le ayuda a su hijo, porque su hijo está preso, y nosotros hoy no sabemos, no sabemos nada de mi hijo, y por favor, con el corazón en la mano, le pido y le ruego, y le suplico, que no diga dónde está mi hijo, hoy me conformo, me duele tanto decirlo, encontrar a mi hijo, aunque sea, él huele, el hueso, no sé, no sé, yo sé, pero no sé dónde está mi hijo, aunque sea para ir a prenderle vela, porque yo quiero a mi hijo vivo, pero hoy, hoy me pregunta qué sé de mi hijo, no sé nada, nada, y le suplico que me diga dónde está. Marcela, no las vamos a dejar solas, mientras esperamos todas las novedades de la justicia, aprovechamos a difundir, a escucharlas, a estar ahí, sabemos que es dolorosísimo, y esto que acaban de decir, ¿no? Esa incertidumbre, esa soledad, y perdón, y la necesidad de que, o sea, hay alguien que sabe. Sí, Lorena, ¿a dónde puede, alguien que tenga y que pueda aportar un dato? ¿A dónde? ¿Dónde puede llamar, recurrir, a dónde puede mandar un correo electrónico? Anónimamente. Anónimamente, sí. Anónimamente, pueden hacerlo al 113, o si no, en las redes, en las redes están nuestros números de teléfono, el mío y el de mi hermana, que se pueden comunicar, y quiero aclarar que lo que más queremos, lo que más deseamos, es que Luca esté vivo y tenerlo con nosotros. Que hoy tenemos, hoy, si nos expresamos mal, si nos expresamos mal, si decimos algo fuera de contexto, si lastimamos a alguien con lo que pedimos, imagínense 40 días sin alguien, imagínense 40 días sin saber dónde está nuestro hermano. Pedimos perdón si ofendemos a alguien, pero nosotros queremos a nuestro hermano, es lo único que queremos. Si tienen una información, por favor. Las entendemos, básicamente, porque no podemos imaginarnos el dolor por el que están trascientando ustedes, y las entendemos absolutamente, ojalá pronto, como dijo Vale, nosotros vamos a estar cerca, y este tiempo, ojalá, este tiempo que estuvimos al aire charlando con ustedes, ojalá sirva para algo, para avanzar, y sobre todo a quienes tienen que ocuparse, ¿no? La justicia, los que tienen que investigar, los que tienen que darle respuestas verdaderas a ustedes. Lo que queremos, sí, lo que queremos pedir urgentemente, que se haga ya, que esto sí lo puede resolver la justicia, y lo mínimo que nos pueden hacer, que se resuelva el sorteo de fiscal. Claro. No podemos estar para nada sin una fiscal, no puede estar pasando esto, ¿no? Los tiempos de la justicia son inhumanos. Somos personas, necesitamos una fiscal, necesitamos que alguien se haga cargo de la causa urgente. Sí, sí, sí. Nos quedamos con eso y seguiremos en contacto. Gracias, gracias por este ratito. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias.